¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a su casa, gracias por permitirnos mantener esta conversación cada noche a través de TVN. Esto es Buenas Noches a Todos. Locutor radial, periodista, está casado con una figura muy querida por todos ustedes. Buenas noches a todos, buenas noches, Francisco Kaminski. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Disculpa la voz, pero está bien. Así lo veo. Medio descansado, pero adelante, por favor, asiento. El hielo nomás, pues compadre. El hielo que hace mal, es lo que dicen siempre. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien. Gracias por la invitación a un espacio a conversar, obviamente, que es grato venir y es grato acompañarse, por supuesto, con una buena persona como tú y hablar de ciertas cosas de la vida que de repente uno en televisión no tiene tiempo. Sí, exactamente. Hay cosas que de pronto no alcanzan a estar en esas agendas de los programas de televisión. Paréntesis. Sígueme y te sigo, ¿es tu proyecto actual? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese retorno ahí? Sí, ha sido un bonito regreso, de cierta manera, a TV Más, un canal que me dio la oportunidad de poder volver a hacer un programa, un programa de espectáculo, donde todavía, si me di preguntas, todavía está en época de, no sé, de mutación. Obviamente que el espectáculo es el fuerte, pero estamos ahí ajustando algunas cosas para poder llegar y, por supuesto, continuar de la mejor manera posible. Pero ha sido un bonito, fue un bonito comensal porque, de cierta manera, me dio la posibilidad de volver a la televisión. Yo estaba en la radio y de poder también liderar un espacio que estaba, había que formarlo, había que crearlo. A partir de cero, claro. Claro, a partir de cero y súper rápido. Fue como, fue súper... Y no exento de polémica, además, todo lo que se dio ahí en esos momentos. A partir de cero, empezar a armar un proyecto con una polémica detrás no es menor. Sí, y aparte, como te digo, fue súper bullado, pero esto pasó como, no sé, a mí me llamaron un lunes y partimos al aire el jueves. Sí, es rápido. Exactamente. Entonces, había que subirse al barco, había que hacerlo ya, había que aguantar el viaje, que no era menor, porque tampoco nos podemos hacer los locos en el sentido de que la salida de Melates fue bastante bullada hoy día, gracias a Dios. Entonces, ya la gente logra entender que uno no tiene mucho que ver, que también el programa, de cierta manera, es otro programa, no viene a reemplazar a nadie. Son decisiones que ni tú ni yo, de repente uno no quiere y no pasan por nosotros. Así que, hoy día lo estoy pasando bien. Qué bueno. Hoy día lo paso bien, porque básicamente es un canal de la entretención, donde no tenemos la necesidad de golpear, no tenemos la necesidad de destruir, ¿cachai? No sé si se entiende, pero tratamos de evitar temas que pueden causar dolor o problemas familiares. Entonces, hablamos más que del espectáculo, podemos hablar de la televisión, de viña, de todo lo que sucede, pero hay ciertos temas que, obviamente, que la frándula antigua, que a la cual yo pertenecí... Era mucho más dura. Era mucho más destructiva, ¿cachai o no? O sea, como que uno no pensaba en lo que sucedía más allá. Ya, ¿has reflexionado sobre eso? Sobre aquello que se hacía antes de la frándula y que día uno dice, mmmm... Sí, por supuesto. Pero, bueno, no he reflexionado así como, hoy la cagué, como que no. ¿Para qué te voy a mentir? Porque yo nunca tuve que ver, nunca acepté sentarme en un panel de espectáculo. Nunca quise ser opinólogo. Siendo que muchas veces me lo ofrecieron, porque yo hacía los móviles, pero era como la parte de entretención dentro del espectáculo. Era la parte más lúdica. Claro, entonces yo improvisaba, venía aquí afuera de TVN, de cierta manera, o me mandaban a cualquier party, era como la parte chistosa dentro de lo duro que era. Entonces era como el recreo, me decían, tú eres el recreo. Y mientras mejor le iba el recreo, más duraba el recreo. Pero yo nunca tuve ni esa participación editorial, ni tampoco esa... no sé, no estaba involucrado como en la opinología de... Pero sí veía que, como te digo, de repente hoy día sí somos criteriosos en saber si hay familia, hay hijos, mejor este tema, ¿para qué? Si no, no vamos a lograr nada, mejor que esperemos que se desarrolle. Porque yo creo que hoy día es distinto. El mundo cambió de cierta manera y también exige la gente respeto. Hay circunstancias diferentes hoy día y por eso, por lo mismo también, es muy difícil juzgar los programas de antaño respecto a lo que se está pensando y viendo el día de hoy. Déjame echarle la máquina del tiempo para atrás, para que nos cuentes cómo fue tu ingreso a la televisión. Yo entiendo que tú siempre quisiste ser animador de televisión. Siempre, siempre. Desde el colegio y todos se reían. Sí, porque yo sufrí, yo creo que, de cierta manera, como todo, yo creo que de repente, no sé, tu hijo, nuestro hijo, nos van a decir, oye, quiero ser esto. Mi hijo hoy día me dice que quiero ser futbolista. Yo no cometo los errores que cometió, no sé, que cometió la gente conmigo. Pero sufrí, obviamente, que el primer impacto que te dicen, no, cómo vas a ser animador tú y todo. Y después, al final, en todo caso, cuando, porque es natural, a mí también pasó, que te digan, no, cómo vas a ser tú. Claro, cómo vas a ser fuera de la televisión. El jafón todo eso es como, eh, me están descartando. Hoy día soy una persona normal. No, pero fuera de broma, igual no deja de ser violento. Sí, pero antiguamente, insisto, era totalmente normal. Era cotidiano. Claro, no conocíamos ni la palabra bullying, pero todos la vivíamos, o sea, era de día a día. Y dije que voy a estudiar, pues, y al final a la larga necesitaba como estudiar. Yo el colegio lo pasé muy bien. No estudié mucho, por lo tanto, lo pasé muy bien. Y había, me acuerdo que había tres carreras que yo podía estudiar, como para poder llegar a la televisión, sin ningún tipo de contacto, ni saber, no me refiero de contacto de que te petan, sino que de que alguien te contara, mira, ¿sabes qué? Si estudiáis esto, podía entrar. Entonces estaba comunicación escénica, me acuerdo que estudiaba los actores. Claro. Comunicación audiovisual, que eran los directores, productores, camarógrafos, audio, y ahí uno se vio para donde quería. Y estaba periodismo también, que había varios periodistas trabajando en la televisión y todo. Entonces, como yo no había estudiado mucho en el colegio, entré a estudiar periodismo porque dije yo, esto me va a ayudar, porque me va a dar un sustento para poder comunicar. Yo siento que es más fuerte como poder entrar al ámbito que yo quería, porque yo no quería ser camarógrafo, porque quería ser animador. Si la idea era tener el pasaporte, ¿va a entrar? De alguna manera voy a lograrlo, decía yo. Y me entré a estudiar periodismo con mucho esfuerzo, porque lamentablemente son carreras caras, y ahí estoy muy agradecido de varios familiares míos que fueron parte de... Se pusieron. Se pusieron, exactamente. Y sin ir más lejos, eran cuatro personas que cancelaban mi mensualidad de la universidad. Entonces, yo tenía la responsabilidad de no poder... No podías fallar. No podías fallar. Entonces, el flojo del colegio tenía que transformarse en estudios en la universidad. Atina, porque aquí hay gente que está poniendo luquitas para... Y el compromiso era que, obviamente, bueno, no podía ni repetir, ni echarme un ramo, ni nada. Entonces, bueno, lo cumplí con mucho esfuerzo, porque yo tuve que cambiar totalmente de hábito. Yo, imagínate que a mí me da vergüenza, pero tampoco tanta vergüenza contarlo, pero yo entré a la universidad y no sabía lo que era la palabra esdrúcula, ¿cachai? Ah, ese es él. Periodista. Bueno, uno va a aprender. Hace varias vergüenzas graves por no haber estudiado. Entonces, me acuerdo que mi hermano chico era 10 años menor en esa época, y yo empecé a agarrar los cuadernos del colegio de mi hermano. Probablemente hoy día también es 10 años menor, en todo caso. No, no, pero en esa época se notaba más. No, si sigue siendo 10 años menor. Pero me refiero a que en esa época me ayudaba, porque él estaba en el colegio, entonces empecé a estudiar con los cuadernos de él, gramática. Increíble. Lo que iba en relación con la universidad. Ahora, o sea que yo he escuchado esta historia de cientos de personas que hemos estudiado periodismo y muchos de nosotros también tenemos que poner un refresh de gramática a la entrada y los profesores entran así con la vena, porque las tildes, las puntuaciones... Sí, porque yo me acuerdo que el profe Campuzano, por ejemplo, que fue profesor mío, le voy a mandar un saludo, nos pasaba un texto que había que acentuar y obviamente poner coma y todo, pero generalmente al principio de la clase. Y yo me acuerdo que era súper estricto, entonces todos mis compañeros como que te revisaba y si tenía ni una mala era 6, 5, 4, 3, 2, 1 y nos seguía revisando. Atila. Entonces, te pasaba el texto y nosotros lo entregábamos, yo lo entregaba. Y mis compañeros lo entregaban y va, 5, 5, se equivocó, o sea, se equivocó con 2, 5 y todo. Yo recuerdo que el mío al principio no alcanzaba a revisar ni un párrafo. Yo me sentía en avance cuando iba pasando el segundo párrafo, ¿cachai? No la hoja entera, sino que cuando ya se pasaba el segundo párrafo y tenía uno en el segundo párrafo, me sentía avanzando. Después al tercero y después al cuarto. Bueno, gracias a Dios alcanzó el tiempo para aprender. Y de ahí empecé a estudiar porque, o sea, me metía a hacer mi práctica antes de tiempo. Ajá. ¿A dónde? Acá en TVN, acá en este canal. ¿Qué programa? Pasiones. Ah, no. Todos me ofrecían prácticas de prensa. Prensa seria, digamos. Noticias. Noticias, TV 24 horas. ¿Y tú no te imaginabas ahí? No, yo veo un accidente y ni miro. De periodista no tengo mucho, así como Pablo, porque veía a mis compañeros como que, ¡ay, cuidado, un accidente, hay que publicarlo, hay que cortarlo, ya matan a la videobio, ya matan a esto! Yo ni miro, no me interesa. O sea, ojalá expedito para pasar rápido para que del traspase. Y me acuerdo que me salió una práctica aquí en TVN, vine a postular, y fue antes de tiempo. Generalmente las prácticas se hacían quinto. Y yo la hice de cuarto para quinto. Y en ese momento hice mi práctica, yo tenía muchas ganas, entonces la productora ejecutiva era la Jekyll Incepeda. Perfecto, conocía a Felipe Camiluaga, estaba Martín Carcamo haciendo los móviles. Y yo, bueno, entré como periodista para hacer las notas y todo. Detrás de cámara. Detrás de cámara. Yo le hacía las tarjetas a Felipe, le ponía el fix fix, pa, pegaditas, te parece bien, pa. Después contrataba el teléfono, historia, hola señora, ¿cómo estás? Cuéntanos su historia, escribía. La verdad, periodista que es súper y súper valiosa. Pero mientras tanto miraba ahí para aprender, pues. Entonces, no, yo súper así, siempre sabiendo. Esponjita, esponja. Ahora, eso implica también soltar, digo, ciertos rubores porque efectivamente en este mundo, si tú dices, no, yo quiero ser animador, no sé qué, así tan abiertamente, te van a decir, ya, te van a estar, tiene lucecita en la cabeza, se vuelve loco, o te bajan. Sí, muchas veces te pasa, pero uno tiene que trabajar en base a sus convicciones, yo creo que en realidad siempre te van a tirar para abajo. ¿Te tocó, te tocó cosas así, humillantes? Sí, pues, varias cosas. Pero, pero no vale la pena referirse al tema porque fueron varias cosas, no una, sino que varias. Bueno, todo nos ha pasado, a mí también me... Y fue un camino largo, yo creo que todos nosotros lo recorrimos en largo. Y, y como te digo, era nuestra época también, donde uno trabajaba muchas horas, donde uno no exigía nunca una hora extra, donde uno estaba y no sabía la hora que salía. Exactamente, sí. Y si hay que hacer algo, yo, 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 y mi hija me decía, pero no vas a dormir. No, 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 si yo voy igual, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Había hambre, ¿cachai? Y de cierta manera uno después lo agradece porque gracias a Dios estuvo la oportunidad. Había también una, como una cultura de tenemos que hacerlo. Claro. Después vemos los horarios, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y de cierta manera a mí me ayudó. Las coberturas de festivales, por ejemplo. Que nadie duerme en las coberturas de festivales, pero hay que hacerlo, hay que estar ahí. Claro. Y eso es un gran aprendizaje. Si tú me preguntas a mí, porque tú ya pasándome varias etapas de pasiones, yo creo que yo trabajaba unas 18, 19 horas promedio. Mira. Yo llegaba tarde a la pauta, después de haber dormido dos horas y media y me dejaban fuera. Ya está. Cuando me llevaba el computador para editar en mi casa, porque yo cuando estaba en la universidad, yo como quería trabajar en la tele, yo me perdía todos los cursos de audiovisual. Bueno. Entonces sabía postproducir, sabía. Yo me lo debía. Cuando yo llegué aquí a TVN, yo me acuerdo que hacía la pega como de dos, de tres. Porque sabía alturar y en ese momento estaban las máquinas así con las cintas, entonces yo con esas jugaba. Entonces era choc, choc, choc. Y de hecho a mí me dejaron trabajando aquí. Yo terminé mi práctica y me dejaron, oye, quédate trabajando, te dejamos ir a clase. Y después por estar aquí también, entró Marcelo Arizmendi, Cameroga se fue, entró Martín que iba animando, Arizmendi se hizo los móviles y Arizmendi se agarró el matinal de la Vido Vido. Y me dice, hoy están buscando a alguien en la Vido Vido en la noche, de 9 a 12, un productor periodístico, nadie así como de animar. Voy, fui y quedé, po. Y ahí encontraron y también dije, yo quiero ser animador algún día, pero bueno, hago la pega de productor periodístico, siempre contando yo que quería ser animador, po. Y ahí me dieron un espacio también, ¿cachai? Alex Paisbel, que era un tremendo, bueno, es un tremendo comunicador, periodista, voz oficial ahí del área comercial. Él me dice, o sea, es que tú hay un personaje, yo te voy a hacer entrar con el invitado, porque yo producía todo el programa en la anterior. Y estaba ahí afuera, y le iba soplando preguntas, y me decía, entra con un invitado y me hizo un personaje. Entonces ahí yo tenía una participación pequeña, pero tenía una participación, ya me sentía, ya haciendo lo que estaba. Había una patita adentro. Y después me empezó a ir mal en quinto, terminando el primer semestre, pasé el primer semestre del quinto año raspando, para que no me mentir, y decidí renunciar a TVN. Porque te necesitaba tiempo, la verdad que trabajaba de 8 a 8 en TVN, a las 9 entraba la Bio Bio, a las 12 salía la Bio Bio, y estudiaba de noche. Sí, entonces pasó un tiempo que me pasó la cuenta, y obviamente que empecé a descuidar los estudios, y mi mamá y toda la gente que me pagaba la universidad, de cierta manera, fue un acuerdo como, ¿sabes qué? Mejor termine el primer último semestre. Cierra esto y después... O sea, hablo con la Yaki en CP, le digo, Yaki, yo me voy a ir por esto y por esto, me entendió perfecto, me hicieron una despedida, todo agradecido, las puertas están abiertas, todo perfecto. Y dije, me quedo con la radio en la noche, que estoy haciendo la participación ya en el locutorio. Y no pasaron ni tres semanas, y llega un nuevo gerente a la radio Bio Bio, y despide a todos los animadores, lo cual me sirvió muy bien para terminar la universidad. Terminé la universidad y después hice un postgrado en marketing, porque yo sabía que iba a ser conocido, y dije, voy a tener que manejar un producto, y para manejar un producto, ¿qué es mejor que estudiar marketing? Ah, mira. Ahora, está... Perdón, perdón que te diga, y en ese recreo de marketing, porque yo te digo que el destino de repente está súper bien marcado, en ese recreo, en un postgrado de marketing, que las clases son en de noche. Conozco a una persona que me dice, oye, ¿sabéis que Hugo Soto está haciendo un programa en Mega, para mira quién habla, que en la competencia se ocupe, y anda buscando gente, y todo, ya lo tenía listo. Y ahí llegué a Mega. Mira cómo se están cruzando los nombres, la Yaquicepea, Hugo Soto. Bueno, después me enteré yo que habían sido parejas. Habían sido ya en ese momento. Sí, habían sido. Ahora, este camino que te lleva a tu sueño de ser animador, de estar en televisión, de estar ahí en pantalla, también te permite, años después, ¿no?, encontrar a una mujer que se va a convertir en una parte esencial de tu vida, ¿no? A la Carlita, que yo decía al comienzo, una mujer muy querida, porque la Carlita es muy querida por la gente. Es súper querida, yo ni siquiera sabía tal como lo quería que era, pero a mí se me podían ayudar las señoras en el supermercado, agradeciéndome que esté con ella, es muy querida, y yo siempre lo digo en la televisión, yo le agradezco a mi pega la familia que tengo hoy día, porque yo la conocí de mucho gusto, yo trabajaba en el Mega y en el Matinal, y a ella la llevaron como para Viña del Mar, y me la sentaron al lado, de cierta manera, y ahí la conocí. O sea, tú ibas como... No, yo estaba de panelista en el Matinal, y a ella la llevaron como para Viña. Perfecto. ¿Te has fijado que llevan como así? Como para el Paviña, va a ir la... Otras voces distintas. Exacto. Pero tú la cachabas, y me imagino de Mecan, ¿la habías visto alguna vez? Sí, pues la conocía, así como que yo y de todo el mundo la conocía. A mí me había tocado trabajar en algunos backstage de Dichato un mes antes, en el cual no teníamos muy buena relación, porque yo hacía muchas cosas, que ella no sabía, entonces ella la había llevado para hacer el web show. Y yo hacía el backstage, la anotaba al mucho gusto, y el web show con la cara. Entonces yo hacía el web show con la cara, la entrevistaba, la gustaba para la web, y me iba a trabajar para la nota al mucho gusto, después terminaba, volvíamos de comercial y tenía que hacer el backstage, y ella pensaba que yo era como de agrandado, me iba a conversar con otra gente, la dejaba sola. Y era todos los sábados, porque en ese momento era cuando se recontilló un Dichato. Que era un Dichato cada vez. Claro. Entonces nos veíamos los sábados, y me acuerdo que, bueno, hoy día lo sé, pero antes no lo sabía. Ella llegaba a su casa y la mamá le decía, ¿cómo te pareció el cabrón? No, pesado, me llegaba pelando con su mamá. Y después con Marbe llegó conmigo de la mano. Fue chistoso, pero yo le agradezco a la tele, la familia que hoy día tengo, porque es lo más importante que tengo en la vida. Ahora, espera, un minuto, esa mala onda o distancia, se tenía que empezar a... Bueno, mucho gusto. Yo sé que te la engrupiste, te la engrupiste diciéndole vamos a ir a un bar con la mejor vista de Valparaíso, de Viña del Mar. Y la cuestión era mentira. Que yo lo encuentro muy notable, porque es una buena estrategia, lo encuentro que es un buen camino. En estas conversas en Valparaíso, porque nosotros hacíamos el programa en el Diego Almagro en Valparaíso. Perfecto. Entonces, en estas conversas, ¿y te gusta Valparaíso? Sí, me encantan las vistas que tiene Valparaíso. Entonces, bueno, yo todos los días en ese momento soltero, yo vivía con Fernando Godoy. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, yo no tenía mayores explicaciones a que darle a nadie, sino que yo salía en la noche con Buenos Aires Valparaíso, entonces yo le decía, vamos Valparaíso, conozco un bar aquí, conozco ayer, hoy, ayer, no saben. Se fueron a acostarme, ya no sabían lo que hice anoche, conocí un lugar muy bonito, entonces, vamos hoy día, no, no quiero, hoy no quiero. Y la Carla muy tranquila, no quería ir. Entonces, la última noche yo le digo, oye, vamos a ir a un lugar donde la azotea se ve todo Valparaíso. Y a ti que te gusta Valparaíso, es un, puedes llevar a esta cámara, le decía. O sea, si podés conseguir tu cámara, yo... Puedo llevar a esta cámara, sí, claro. Pero yo súper serio, ¿cachai? O sea, como no, así como agropeando, sino que voy a llevar a esta cámara, incluso si podría alguien aquí, pregúntale a alguien que tiene una cámara que te preste, si te gustan las fotos. Pero tú ya estabas ahí en plan de engrupir. O sea, no sé si engrupir, pero estaba, no sé, uno en ese momento saca la caña. Sí, claro, chica guapa. Sí, porque la Carla es muy simpática, es bonita. De cierta manera yo no sabía en qué barra estaba, pero es una mujer interesante, ¿cachai? O sea, yo llevaba siete días con ella conversando, conviviendo en el mismo hotel, es la cuestión. Entonces, bueno, como que, cacha, mirás también, cambio de luz, no te pasa con todo el mundo. Y en ese sentido me dice, sí, ya vamos, vamos con la Galú, y vamos con varias gente que estaba ahí en el programa. Y partimos, pues. Y obviamente... ¿No fueron solo los dos? No, fíjate, íbamos saliendo. No, fuimos más gente, fue en todo el programa. Pero íbamos saliendo y le digo, cuando yo te voy a llevar yo no voy a ir nadie más, porque al final hay que salir a la azotea, a la discoteca de un amigo, entonces vamos a tener que hacer un movimiento. Y... Y efectivamente no se veía nada de Valparaíso, no se veía nada. Era un techo dentro de unos edificios. Pero igual era otro Valparaíso, y yo le decía, ¿es otro Valparaíso? No es el que está acostumbrado a ver, no es el que esperaba y todo lo que usted dice. No es bonito. Ahí se rió, y ahí de cierta manera conversamos mucho rato, sirvió mucho, porque ahí conversamos, no pasó nada, de verdad, todo el mundo me dice, pero pasó algo, no, pero conversamos, debe haber sido una hora y media, dos horas, de hecho nosotros mirábamos desde el techo así como se iban los del programa, oye ahí se va el Lucho Jara, ahí se va el otro, se va el otro, se iban yendo todos. Y ahí me contó que yo le caía mal. Ah, se sinceró. Ahí me se sinceró, me dijo, no, es que yo me caí mal por este y por este otro. Bueno, y ahí le expliqué yo también por qué yo hacía ese y esto y este otro, entonces de cierta manera como que ahí como, ah, nos aburamos, y el otro día volvíamos a Santiago, entonces de cierta manera como que no, no pasó mucho. Y después no, pasaron, volvimos a Santiago y como la semana me llamó para invitarme a comer y salgamos y todo. ¿Te llamó la atención que después de haberse sincerado, haber dicho, me estoy así, 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 que es como un reset para los dos, ¿haya tomado la iniciativa? No, no porque yo, o sea, de cierta manera yo entendí que ella como era de tomar la iniciativa. Hay rasgos de personalidad. ¿No es tan habitual? No, no es tan habitual, de hecho, para mí me dijo, me pidió por Leo, me pidió matrimonio. Ella, ella, de cierta manera. De hecho, para invitarte, le pedimos permiso a ella. ¿En serio? La llamamos a ella, le preguntaron. Le dan permiso a él y se dijo, llámelo. Más que eso, ¿sabés por qué? Porque la Carla es muy formal. Ella es muy así como formal. Entonces, llegó un tiempo como que no son los que somos, yo no voy a ser así como nada. Entonces, yo le digo, pero qué onda. Entonces, bueno, te pregunto directamente, ¿quieres poder hablar conmigo? Porque si no, yo no puedo estar así como saliendo con amigos, cuando me beso, yo no soy esa. Yo por lo leo, no por lo leo. Y es como súper estructurada, perfeccionista, virgo. Entonces, los virgos son así, de cierta manera, como juegan equipo, no se salen nunca de la zona. ¿Tú qué signo eres? Sagitario. ¿Y los sagitarios cómo son? Más libres, más locos, no sé, menos estructurados. Yo creo, no sé, yo me defino a mí, no sé si uno se me creó al prólogo. No voy a estar analizando a todos los sagitarios, pero yo creo que uno es más libre. Ahora, desde ahí ya nunca más se separaron. Nunca más. Ya llevamos cumplir 10 años. Mira. Y nos llevamos bastante bien. Bueno, cuando yo dije para invitarte a ti, como ella es la que manda, la llamamos para preguntarle si se te dejaba. Mira, yo le dije una cosa a Eduardo hace mucho tiempo. Dejate de sorprenderme cuando me inviten a un programa, así que espero que no haya mandado ni un video, ni un saludo. De hecho, nos dijo, la llamamos, sí, mira, la verdad, la llamamos, le dijimos, oye, la típica, oye, nos encantaría que le mandara un saludo, dijo, no, es un tema que ya lo hablamos y no decidimos que nunca más. Pero igual lo hizo. Bueno, no. Hola, mi amor, espero que lo estés pasando muy bien en el programa y te mando este video solamente para decirte que te amo, para darte las gracias por haber llegado a mi vida hace casi ya 10 años y que llegaste solamente a llenarla de alegría, de felicidad, de buenos momentos y por supuesto, lo más importante, a darme esa mitadita de amor que se transformó en nuestro hijo Mariano. Así que, nada, solo decirte que eres un hombre increíble, maravilloso y que ojalá la vida nos permita seguir disfrutando muchos años más juntitos. Un beso. Te amo mucho. ¿Qué lindo mensaje? diciéndote que te ama, que siente que eres esencial en su vida. ¿Cómo no va a ser bonito eso? No, si es bonito, pero igual, no sé, va a ir una complicidad de pareja, no sé, o no, yo siento que uno tiene que contarse las cosas, pero, pero, sí, es importante, yo siento que una mujer es sumamente importante para uno, y Avila Carla me ha hecho muy bien y creo que hemos construido juntos una bonita familia. ¿Qué te ha dado a ella? ¿Qué te ha entregado? ¿Cómo ha sido un complemento para ti? Es un súper complemento porque somos súper distintos, entonces somos, somos dos personas súper distintas, súper distintas, así como si tú me decís, pero yo te voy a mostrar así como, esta es ella, este es él, no, tú dirías que así como que nunca van a llevar bien, entonces, de cierta manera, somos distintos, pero somos un muy buen equipo, no sabemos complementar muy bien a mí, la Carla me pone las patas en la tierra, me aterriza, me frena, me da ese consejo que no sé si le va a pasar a muchos hombres, pero generalmente las mujeres se equivocan menos que los hombres, tienen esas percepciones, esas miradas, como que se dan cuenta, no, ese no, ese sí, y hoy es, es un pilar fundamental, yo no podría funcionar si no estoy bien con ella, así de sencillo. me equivoco en algo que dice, porque dice, somos tan distintos, hay gente que cree que, por ser similares, la pareja se encuentra, y otros piensan que, por ser complementarios, la pareja finalmente se encuentra, la diferente hace que sean complementarios, a lo mejor el secreto de usted está justamente en eso, tus características, las de ella, permiten ese encaje. claro, nosotros somos, como te digo, personas súper distintas, y ese, ese, eso hace un complemento perfecto, porque si fuéramos iguales, nos aburriríamos en eso, entonces, si bien, nos llevamos súper bien, porque yo creo que, yo nunca había durado tanto con la pareja, ella tampoco, peleamos poco, peleamos poco, pero peleamos igual, discutimos, como cualquier pareja, no hay pareja que no discuta, pero, pero tenemos el mismo sentido de la vida, creemos, en la importancia de la familia, en la importancia del respeto, nunca nos hemos faltado el respeto, independiente de que hemos tenido nuestras diferencias, tratamos de que, cualquier diferencia, no sea delante de un hijo, por, 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 por cosas y por experiencias que ha tenido ella, por experiencias que he tenido yo, y creo yo que eso hace que, que construíamos una familia hoy día llena de amor, y la gente cuando ve a mi hijo dice, oye que cariñoso, y yo siento que todo eso como que, que influye de cierta manera. Mariano, Mariano es un niño bien especial, yo he visto videos de él, de una impronta, cuando, cuando hacían estas cosas como de, circenses, la mayoría quería ser payaso, claro, él quería ser payaso, y desde muy chico, y él tomó clase, mi hijo aprendió a andar en monociclo, antes que andar en bicicleta, increíble eso, y toca trompeta, y los instrumentos, porque encontraba que los payasos tocaban todo, entonces aprende a tocar batería, después piano, después trompeta, y tiene un trombón, y anda con el trombón, y sus patas, él es bien histriónico, y de cierta manera, es un, es un niño que yo siento que es súper feliz, él se despierta con una sonrisa, se acuesta con una sonrisa, y es puro amor, y pura felicidad. Ser papá es uno de los hitos, la vida de las personas que nos constituye, ¿cómo fue tu proceso de enterarte que vas a ser padre? Fue súper rápido, y fue súper loco, porque Mariano, Mariano llegó, o sea, el momento que yo me entero, nosotros teníamos tres meses con la Carla viviendo juntos, y sumarle un mes y medio más, así como dentro de eso. O sea, reciente. Reciente, reciente, pero, pero soy súper creyente en Dios, y creo que lo mandó en el momento preciso, yo lo tomé muy bien, porque yo siempre, o sea, soy súper embalado para mis cosas, súper acelerado, pero, pero yo sentí en un momento, como cuando conocí a la Carla, la conocí sobre los 30 años, y nosotros creo yo que cuando estamos más maduros, de cierta manera, nos mostramos como con menos caretas, ¿cachai? Yo fui súper transparente, y yo también fui súper transparente, entonces, de cierta manera, no había mucho que enterarse más allá, y fue una noticia súper bonita, porque un sueño, yo siempre quise ser papá, quería tener una familia numerosa, yo siempre decía la Carla, cuando tenés cinco, cuatro, por lo menos cuatro o cinco hijos, a mí me gustan las familias grandes, y la mesa llena, y soy súper sociable, cosa que, que la Carla no es tan, o sea, es sociable, pero no le gusta tampoco, tan, tanto, para qué tanta gente, los contenidos, claro, y llegó un momento, como te digo, súper importante, personalmente, porque profesionalmente, nació mi hijo, y bueno, estaban mega en ese programa, hacían el sábado por la noche, y era todo o nada, los dos acabaron, llegó una gerencia nueva también, como eliminó a las productoras externas, y bueno, tenía que salir a hacerla, y a luchar, pero a mí eso no me importa tanto, me importa tanto como lo emocional, que nos pilló bien, sumamente enamorado, sumamente apegado, y obviamente, que con todo lo que conlleva un hijo, por primera vez, o sea, nervios, momentos bonitos, momentos de angustia, momentos de tristeza, preocupaciones, absolutamente, a veces uno habla de, esto es ser papá, y es como, cuéntalo bonito, pero hay momentos que son súper complejos, difíciles, dolorosos, cansadores, y que son parte también de ese camino, ¿con Mariano hablaba esto de sorprenderte? ¿Cómo sí? Esto con lo que hablaste con Carlita, de que no me sorprendan más en video, en programa de televisión, ¿con Mariano lo has hablado? No, no lo he hablado con él. Qué bueno, porque nos manda un saludo. Porque nos manda saludos. Sí, se manda. Hola papi, ¿cómo estás? Te quería decir que, ojalá que lo estés pasando muy bien en el programa, eres muy buen papi, y gracias por jugar conmigo, y te quiero mucho. Está grande. Está gigante. Está inmenso, súper grande. Tiene ocho años, va a cumplir nueve. Mira, la inocencia de él, acá decían una cuestión que, es súper potente. Gracias por jugar conmigo. Esa frase, implica tiempo, implica ganas, implica amor, bueno, no todos los papás tienen el tiempo, a veces porque hay que trabajar, sacarse la cresta, y en otros casos no tienen las ganas de jugar con los hijos. Tú sí lo has hecho. Sí, es que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. No, no tienes que hacerlo, te nace ser lo que he dicho. A ti te nace ser lo que tú quieres ser, tú querías ser papá. No es una obligación, a ti te nace. Es que yo encuentro, Eduardo, que hay una gran diferencia entre ser padre, ser padre no es tener un hijo. Sí, claro. Si no, habría muchos papás. Sí. Yo creo que ser padre significa estar, acompañar, guiar, jugar, dormir poco, perseverar, luchar, volver a guiar, volver a estar. Equivocarse. Básicamente es equivocarse. Nadie te enseña a ser padre. Todos queremos ser el mejor padre, pero nadie te enseña. Pero principalmente yo creo que hay que estar. Hay que estar para apoyar, para comprender, para hacer lo que con uno lo hicimos. La verdad es que yo creo que ahí es donde está. La verdad es que somos de otra generación, donde nosotros los papás mudamos, acompañamos, alimentamos, cocinamos, planchamos, lavamos, hacemos todo. Yo siento que hoy día no existe un rol femenino y masculino. Nosotros somos criados de otro, de otra generación, donde la mamá criaba y el papá proveía. Y el papá, no sé, yo converso con amigos y los papás, recuerdos de amigos con papás jugando, nada o poco. Recuerdos con papás estudiando, nada o poco. Recuerdos de papás con niños jugando, dibujando, nada o poco. Entonces hoy día yo siento que sea hombre o sea mujer, tu hijo, el papá es tan presente como la mamá. Y no lo digo yo, sino que se repite en mi generación, siento yo. O sea, hoy día no sé, tú también eres un papá joven y de esta nueva camada que quiere participar y que quiere estar presente y que quiere tener un buen ejemplo y quiere dar un buen ejemplo también, porque de cierta manera se construye de eso. Dicho todo esto, Francisco, me voy a meter en un área que puede ser compleja, pero vamos viendo hasta donde tú quieres contar. Que es la lucha por seguir siendo padre. Ustedes han contado, recientemente han tenido que enfrentar una pérdida, el dolor de enfrentar una pérdida, que es una cuestión absolutamente dolorosa. Yo creo que quien no ha vivido una experiencia como esa, a mí me ha tocado vivirla, no dimensiona el dolor que se siente de que alguien que ni siquiera alcanza a nacer desaparezca y lo que eso implica. El dolor, la tristeza, la frustración que eso implica porque uno se encariña. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso de buscar nuevamente ser papá? Ha sido súper duro porque como te dije, yo hubiese querido tener una pérdida numerosa. Nosotros cuando tenía Mariano como cuatro años empezamos como con la idea de poder ser papá nuevamente y no ha sido una, sino que han sido muchas, han sido varias pérdidas y es súper difícil porque la emocionalidad juega con uno y de cierta manera te entregan como la buena noticia para después, como que te subieran al columpio para después tirarte para abajo. Y cada vez ha sido la culpa como más arriba. Entonces de cierta manera, independiente de que uno es hombre, obviamente que la mujer sufre mucho más. Es otro sufrimiento, es otro sentir también y hay que ser sumamente respetuoso con ese dolor. Pero creo que la vida es, no sé, siento que yo ocupo un rol en mi familia también que tengo que seguir luchando, que tengo que seguir demostrando que la vida continúa, que tiene otros dulces, que tiene otras cosas, que tiene otros matices, que de repente, claramente en sus momentos como de soledad, uno se deprime, pero trato de no hacerlo frente a mi familia. Trato de mi hijo que me vea contento. Mi hijo no supo la última porque decidimos no contarle porque él siempre ha querido tener hermanos y todo. Entonces, la última no decidimos no contarle, gracias a Dios, hasta ese momento que íbamos a escuchar los latidos del corazón y el doctor dijo después que escuchemos los latidos cuéntenle y todo. Pero la Carla, yo creo que se ha llevado a la peor parte. O sea, ella es una mujer que a mi gusto ha sido sorprendentemente fuerte porque tampoco han sido pérdidas como súpermente normales. No se han desvanecido, sino que han sido con operaciones, pabellones. Ahora último fue in vitro, fueron dos huevos, uno se trancó en la trompa, hubo que sacar la última trompa que le quedaba, o sea, un embarazo tubárico, hubo que sacar la última trompa que le quedaba porque ya había hecho un embarazo tubárico hace tres años y medio. Y ahora ya no tienen ninguna posibilidad de que ahora embarazan de manera natural. Después, volvimos a la semana siguiente a un examen de rutina y encontraron que el otro huevito estaba en el útero pero era inviable el embarazo, entonces hubo que hacer un raspaje nuevamente. Vuelta a pabellón. Todo esto se hace impensadamente. O sea, entiendo algunas cosas pero todo esto se hace en los departamentos de maternidad. Eso es terrible. Y como te digo, no es tan terrible como otras cosas porque nosotros, yo siempre trato de mirar al lado positivo. Cuando estábamos en las misiones en la clínica con la Carla. Y llegan las mujeres embarazadas. Claro, o llegan otras personas y yo les decía a Carla, gracias a Dios, mañana te operamos y mañana estáis bien, no hay que pelear con una enfermedad de dos años, no hay que hacer quinesiología, no hay que hacer aguanta la última, vamos a estar juntos, vamos a salir adelante. Dios sabe por qué hace las cosas, etc. Yo trata como apoyar, pero es mucha gente la que sufre esto. Nosotros tratamos de viralizarlo porque mucha gente de repente quiere saber cómo está uno y yo soy de la idea que uno no siempre está bien. Entonces de repente en las redes sociales uno siempre se muestra como de vacaciones, pero pocas veces se muestra como pasándolo mal. Y tratamos de viralizarlo y de contarlo en realidad, la experiencia, porque la Carla también tiene una cantidad no menor de comunidad armada en su cuenta y para lo mismo para que la gente vea la realidad de uno y se dé cuenta que uno no siempre lo pasa bien. No siempre está... O sea, yo igual trabajo en la radio, en la radio más alegre de Chile y todos los días había que hacer reír igual y independientemente eso es un show. Pero sin duda que ha sido sorprendente para nosotros la cantidad de mensajes, de cariño, de apoyo y también de complicidad así como a mí también me pasó, a mí también me pasó y es increíble como se va multiplicando y eso también va bajando un poquito el nivel de dolor pero sin duda que es un dolor tremendo. Y la... Entendiendo de lo que nos dices que naturalmente Carla ya no puede ser mamá de la manera natural o sea, por lo tanto hay que necesariamente enfrentar un tratamiento ¿ustedes ese camino lo mantienen abierto o ya lo cerraron? Hoy día es sumamente difícil tomar una decisión el doctor lo dijo y yo creo que también lo he conversado con la Carla y yo creo que es muy invasivo también el momento de comenzar este tratamiento porque nosotros particularmente para la mujer sí, no, a uno no es nada que son de hormonas que va aquí inyección todos los días que pastilla que la cuestión que revisión cada tres días que la cuestión para dentro que vamos a ver cómo está volando que vamos a ver oye, si hizo tantos huevos ya huevos con gel todo ese proceso es tan invasivo que yo creo que es tan reciente para tomar una decisión yo creo que hay que esperar hay que esperar y ser cauteloso yo siempre le dije a la Carla ella no o sea, si le preguntas tú hoy día no pero hay que esperar hay que tomarse su tiempo solo para cerrar este punto antes de ir al tesoro de tu vida a mí me pasó cuando tuve una pérdida que decidimos hacer como un rito esa pérdida como encerrar ese círculo respecto a esa pérdida no que era siempre como que tenía nombre tenía todo y nos juntábamos y lo hicimos con André con mi mujer como que cerramos el punto ¿ustedes lo cierran o lo dejan abierto? pocha, nosotros lo cerramos de manera así como claro, sí, también puede ser una especie como de rito lo hemos cerrado imagínate que esta es la tercera pérdida de tercera pérdida de in vitro en cada cual obviamente hemos ocupado dos huevos porque el doctor dice que es mejor que los dos alimentos para que llegue a uno puerto etcétera si hacemos el cierre hacemos todos han tenido nombres todos han tenido la emocionalidad es lo peor es el peor juego porque te elevan te elevan y cada vez como te digo desde el primero porque esto va paso a paso no es que tú llegas y haces in vitro de una sino que pasas por uno pasas por otro pasas por otro si ha quedado embarazada alguna va, pérdida pérdida llega dos semanas tres semanas después llega siete después llega ocho entonces de cierta manera es un tema pero hoy día como te digo yo creo que es un tema que no te va a abandonar nunca son dolores son como heridas que quedan independiente que uno haga un rito o no haga un rito es una pérdida desde el momento uno y hoy día como te digo estamos enfocados en aprovechar lo que tenemos gracias a Dios tenemos un hijo hay gente que nos ha escrito así como nunca hemos podido tener un hijo nosotros ya tenemos uno por lo menos y ahí lo vimos es un exquisito voy a ir a buscar un tesoro de tu vida permítame un segundo la vida como tiene cosas lindas cosas tristes y uno tiene que convivir con ellas es lo que le da sentido a la existencia y uno se tiene que hacer cargo de su propia biografía cuéntame que hay en la caja porque es un tesoro de tu vida esto lo abrimos si mira mira esto como lo consiguieron este es el es un reloj aquí hay historia si mira que increíble esto es una corbata blanca naturalmente que loco ¿qué lo consiguieron? tenemos somos días tenemos nuestros métodos este reloj es de mi abuelo quien falleció un día antes de mi matrimonio es un reloj muy antiguo no tiene valor en alguno sino que es un valor un reloj muy muy antiguo que tiene un valor sentimental porque era como una cábala para él y esta es una corbata de seda blanca en realidad que la ocupamos para el matrimonio ¿cuánto la historia o no? si mira parto por esta porque por esta llegué a esta entonces nosotros nos casamos en Puerto Velero nos casamos con una ceremonia bien especial porque era como simbólica y de cierta manera como todos vestidos de blanco y yo fui a comprarme esta corbata para que fueran todos porque dije todo para ir de blanco para diferenciarme voy a poner una corbata para la ceremonia por lo menos para la parte simbólica y un día antes de bueno no voy a mentir mentir me compré esta corbata como un mes antes y la dejé en mi casa y resulta que cuando nos fuimos solo una semana antes de Puerto Velero yo armé como el ciblo que hoy la tenía como para ceremonias para un choro y toda la cuestión y más blanco para fiestas y todo eso porque era en la arena y esta corbatita no la encontré en ninguna parte no la encontré no la encontré así como cuando se pierden las cosas en la casa y uno dice pero como no estaba la buscó a mi nana la cala todo el mundo no la encontré entonces yo armé el ciblo y dije ya lo mismo si no no es tan importante voy a decir corbata nos fuimos nosotros como una semana antes para ver los preparativos y todo el asunto y un día antes me avisan a mi que mi abuela había fallecido y que obviamente mi familia no iba a poder viajar ni había ánimo de hacer fiesta entonces yo decidí hacer mi abuela no le importaba mucho la familia entonces de cierta manera yo decidí hacer el matrimonio igual y la cala me dijo suspendamos todo vámonos Santiago porque sabía también la importancia y la relación que yo tenía con mi abuelo que era muy cercana entonces yo decidí hacerlo igual porque me acordaba que a mi abuelo uno le gustaba mucho la fiesta y dos le importaba mucho la familia le daba un valor muy importante a la familia entonces vamos seguí todo norma no viene mi familia pero lo hacemos igual igual había más de ser invitados así que vamos a hacerlo igual y todo el asunto muy contento voy a cambiarme de ropa cuando vamos a a casar abro el cipro estaba la cala en la pieza yo en el departamento y abro el cipro y lo primero que veo es esta corbata ¿la que estaba desaparecida? no la llevé yo no la eché no la echó nadie o sea era imposible encontrarla yo abro el cipro y estaba la corbata colgada así y yo le dije o sea lo vio la cala y lo vio yo y le digo Carla mira estaba así y me dicen que la corbata me la ha visto sin mentirte Eduardo la habíamos buscado por todos lados o sea era imposible que desapareciera porque una corbata me decimos que la había comprado para ocasiones una corbata que uno ocupaba ni nada no había que mandarla ni al planchado ni al lavado ni nada y yo le digo ese es mi abuelo mi abuelo le gustaba usar corbata siempre era alemán entonces él se levantaba el domingo incluso contento almorzado y todo y bueno lo tomé como por ese sentido pero nunca lo comenté con nadie le dijimos no le dije a la cara no le comentía nada ni mucho menos ni nada y fue así hasta que pasaron como dos semanas de matrimonio nos casamos lo pasamos súper bien lo pasamos súper bien fue muy bonito el matrimonio sentí yo que estaba como la presidenciadera ahí yo le había puesto incluso él lo andaba en Silla Rueda en esa época entonces como era en la playa Silla Rueda imposible llegar entonces lo había mandado a hacer como sabía que podía que viniera lo había mandado a hacer como una rampa como con USB y llegaba hasta la pista de baile pero si venía el hombre quedó en imágenes ahí ese es mi abuela ese soy yo entonces para no hacer la historia larga me encontré con la Vanessa Daroche en un matinal del Mega que nos invitaron a conversar por otro tema como a las 3 o 4 semanas y la Carla me dice no nos encontramos con la Vanessa Daroche en el matinal sino que la Carla tenía frío y vamos al matinal a hablar otro tema y la Carla me dice acompaña a buscar en una parca al camarín mientras esperaba uno que espera ahí como yo la acompaño y ahí nos encontramos con la Vanessa Daroche en el patio del Mega y la Carla me dice pregúntale por el OPA pregúntale por el abuelo yo la conocía a la Vanessa quería preguntarle la Carla la conocía entonces le dice hola Vanessa ¿cómo está? y le pregunta le dice que nosotros nos casamos se murió el abuelo Cami y nosotros queremos saber una cosa no sé si te podés conectar con él o qué posibilidad hay de hablar no sé así como va a probarla dijo la Carla y yo escéptico total le dice como que la Vanessa sin mentirte y la Vanessa hizo un gesto técnico así como que se fue y se fue como a blanco ¿cachai? como que estaba hablando con la Carla y estaba ahí era como face to face y estaba ahí como que y como que se fue así como como en otra ¿cachai? y yo le dije esta wea y empieza a decir y empieza a decir y como pasaron como 20 segundos y yo como que miro a la Carla así como que estaba claro y me dice y pasó como 20 segundos y empieza la Vanessa y empieza a decir oye ¿sabes qué? mira tu abuelo dice que está bien que se fue en paz que todo está bien que le pareció muy lindo el matrimonio que él estuvo en el matrimonio que le encantó que estuviesen todos de blanco y ya eso salió a la vuelta de la última noticia en el diario y te lo juro que yo seguía así como ya ya y ella así y de repente me mira así como con esa no así claro sino que en estado de trance y me dice tú no crees y él dice que porque como tú no crees había una tía que estaba enferma y la tuvieron que sacar del matrimonio yo ni me acordaba y la Carla dice sí algún detallito pero yo no sabía para qué te voy a mentir y la Carla dice sí pues mi mamá la tuvo que ir a dejar se sentía mal del estómago sí y yo así ya como que seguía y me mira así sí mentir la Carla estaba ahí la posición mía era ahí y me mira y dice y y como tú no crees ella no así mirándome así te insisto dice que el de la corbata era él y ese sí yo no lo sabía nadie y ahí quedé la olla ahí se me pararon los pelos sin mentir del risueño así como está hueando así como no podía saber nadie eso no lo podía saber nadie porque no se lo habíamos contado nadie y el de la enfermedad tampoco pero a mí no me constaba entonces dije no me consta ya puede ser y después nos dice lo del reloj entonces me dice mi abuelo dice que en su veladora hay unos anteojos abajo los anteojos hay una servilleta abajo los anteojos hay una servilleta y abajo tiene un reloj que el reloj no sirve nada no tiene ningún valor de hecho está roto dice pero él se lo echa al bolsillo como cabla y quiere que tú te quedes con ese reloj y la pieza de mi abuela en ese tiempo estaba clausurada así no la había tocado nadie y yo iba donde mi abuela en ese tiempo que vivía para el descanse también y le decía mamá ábreme la pieza luego quiero ver el velador por favor quiero ver el velador bueno después se desconectó la Vanessa no dijo nada más se desconectó dijo que estaba tranquilo que se había encontrado con un amigo mío también que estaba muerto y bueno describió el velador como estaba el reloj y el reloj estaba tal cual como lo describió debajo de la servilleta debajo de los 20 ojos y todo eso pasó después de harto tiempo como 3 o 4 meses y ahí lo agarré y me lo llevé y después me lo tatué en todo caso cuando tatué como simbólico un reloj tatuado lo tienes tatuado además sí porque no voy a ocupar el reloj este es el verdadero reloj el original el que estaba en el velador del abuelo estamos conociendo a Francisco Kaminsky acá en buenas noches a todos vamos a seguir conversando con él tengo alguna sorpresa también para ti pero antes hacemos una pausa tenemos 3 minutos solamente 3 minutos y ya regresamos ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche acá en Buenas Noches a Todos y acá realizamos muchas preguntas durante el programa como por ejemplo cuál es el mejor lugar para realizar la mantención de tu Nissan ¿y saben cuál es? claro que sí el servicio oficial de Nissan un servicio de alta calidad donde 9 de cada 10 clientes los clarifica con nota máxima con las condiciones agenda tu hora en Nissan en Nissan.cl con 2S Nissan.cl ya lo sabes anótalo agéndalo si tienes un Nissan igual que yo tienes que hacerlo de esa manera y quiero agradecer también al restaurante en Inkamapu gastronomía peruana en Seminario 130 Providencia en Calidad de Tango para Ero 12 Calidad de Tango en Instagram es arroba Inkamapu CL ahí lo ves en pantalla Inkamapu CL les prometo que hacemos el último corte y seguimos conversando con Francisco Kaminsky y le den un regalo de un emprendimiento que le va a encantar ya volvemos última parte de nuestro programa siempre le ofrecemos a nuestros invitados un regalo de un emprendimiento y voy a hablar de joyas con espíritu piedras naturales y muy preciosas es un emprendimiento que nace de una manera de canalizar el estrés de la ansiedad que producía atravesar una pandemia a joyas con piedras en sí usadas durante siglos como una forma de curación aprovechando su energía en Instagram es arroba espíritu.cl y hay un whatsapp que es el más 569 8 210 0035 mira esto te lo he enviado creo que lo veas ¿es para ti? si es para ti muchas gracias ábrelo por favor mira que bonito son piedras naturales es energía y este que tengo acá yo mira este es para la Carla se lo mandamos de regalo a ella de parte de nuestros amigos de espíritu que bonito para que lo disfrutes me encantan estas cosas mía lo sabemos por eso acá uno de los regalos que hacemos de nuestro emprendimiento tienen que ver con la personalidad que tenemos al frente muchas gracias uno para Carla gracias disculpa la voz pero gracias por venir acá y abrir tu corazón por nosotros esta noche acá en TVN gracias a ti por la invitación por la oportunidad también de contarle a la gente la historia de uno y buena onda muy buena onda gracias por venir excelente en todos vale saludos a la Carla saludos a tu hijo y bien especial muchas gracias chau gracias a ustedes también por acompañarnos será hasta la próxima acá en Buenas Noches a todos